...3647, repetimos, 918883647. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la onda, con Jorge Plaza. Medios días, amigos oyentes. Sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com. Este fin de semana hemos disfrutado en la localidad de Arganda del Rey de la Fantástica, de la Maravillosa, de la Especial Feria del Marisco. Marisco, marisco, y más marisco, centollos, bogavantes, gambas a la plancha, mariscadas, cocidas, buey de mar, pulpo, pulpiño. ¡Qué rico todo! ¿Qué le parece si en este instante les ofrecemos los mejores del momento, porque la radio estaba ahí? ¿Qué le parece si les ofrecemos los mejores momentos, con los oyentes, con los clientes, de esta fantástica feria del marisco de Arganda del Rey? Miles y miles de personas disfrutando del sabor, de la esencia, del gusto gallego. Feria del Marisco, mejores momentos. Ahí estaban nuestros compañeros, Juan Carlos Gutiérrez y Manuel Soltero. Escuche usted porque no tiene nada de desperdicio. Hola amigos, hola amigos, Onda Cero. En el 100.0 de vuestra frecuencia modulada para todo el sureste de Madrid, estamos en la fiesta del marisco, en la plaza de la Constitución de Arganda del Rey. Marisco en la meseta, marisco aquí, donde hace calor y frío, que no tenemos término medio y si no diluvia. Ahí andamos, con los amigos, con los amigos de Arganda del Rey, con los amigos de Belilla, los amigos de Camporreal, los amigos de Perales, amigos de Orusco, amigos de Tielmes, amigos de Villarejo, que se están acercando a esta feria del marisco. Y con nosotros está Juan Antonio Corredor. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Responsable de esta magnífica carpa que tenemos aquí, que aunque llueva no pasa nada. Eso es lo que intentamos, que aunque nos llueva no mojarnos. Bueno, pues esta feria del marisco es gracias a Archie, a ese restaurante que tenemos en Lugo, estupendo. Sí, Pulperías Archie, proceden de Baralla, de Lugo, y aquí estamos con vosotros para intentaros traer un poquito de Galicia aquí a Arganda. Bueno, pues lo vamos a disfrutar enormemente. Una cosita que yo te quería preguntar, ¿estás satisfecho de la cantidad de gente que tenemos hoy? Sí, la gente está respondiendo, y esperemos que pasen por aquí el máximo de personas de Arganda, para que degusten nuestros productos. Yo lo que veo que repiten. Eso es porque nosotros daremos muy mala calidad, seguro. Bueno, vosotros tenéis mucha experiencia en llevar los productos gallegos a toda la península ibérica, ¿verdad? Sí, nosotros andamos por Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Levante, es decir, toda España. Toda España. Vamos, que conoces todo. Más o menos. Es un oficio duro este que tenéis aquí, ¿eh? Bueno, a todo te acostumbras, y sabes que son cuatro días en un sitio, desmontar y montar otros cuatro días, para hacer otros cuatro días en otro municipio. Qué agradable toda la gente que está atendiendo, la barra, la gente que está recogiendo, la gente que está detrás, con la cocina, qué agradable el espacio. Esto, me imagino que será una tónica general. Sí, el trato al cliente es lo mejor que tiene esta empresa, en que se trata toda la persona con mucha amabilidad y mucha corrección. Bueno, por aquí, animamos a todas las personas que cuando se montan este tipo de eventos, sí que es cierto que se demuestra que cuando hay algo de calidad, de bien de precio, lo que sí que se consigue es que las personas asistan, y tenemos hoy una plaza de Arganda del Rey, que generalmente está muy apagadita, súper animada. ¿Es así? Eso es lo que estamos intentando conseguir, y creo que lo vamos consiguiendo, animar la plaza y que Arganda, pues tenga una plaza viva, que la gente transite por ella, y en este caso, que le gusten los productos gallegos. Bueno, Juan Antonio, vamos a tener la oportunidad de hablar este fin de semana, que vamos a estar repartiendo. Bueno, ya podéis oír, queridos amigos, el ruido tremendo que hay, que es lógico que lo haya, porque hay muchísima gente, y desde luego veo que mucha gente repite, y esa es la mejor señal. Animaros a venir a este tipo de eventos, sobre todo con empresas de calidad, como esta pulpería Archie de Lugo, que hoy nos acompaña en la plaza de la Constitución de Arganda del Rey. ¿Algo que quieras añadir, Juan Antonio? No sé, pues que vengan por aquí, que vean los productos que tenemos, que prueben el bogavante, el gallego, el whey, o cualquier tipo de producto. Tenemos un mejillón que es espectacular. Lo he visto, lo he visto, y unas gambas espectaculares también, que están haciendo las delicias de los comensales. Has visto el berberecho, y si es que yo no sé qué producto destacar, de verdad. Tiene todo muy buena cara, y ya opinaré a partir de mañana, con conocimiento de causa. Espero que antes de mañana, espero que ahora entre un momento, degustemos los productos. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio. Seguimos en contacto, mañana, sábado, y pasado. De acuerdo, muchas gracias, y aquí me tenéis, en la carpa del marisco. Gracias, gracias, Juan Antonio. Esa mesa tiene que venir aquí, en Onda Cero, en Onda Cero, el 100.0 de vuestra frecuencia modulada. Ya sabéis que estamos, en la feria del marisco, en la plaza de la constitución, de Arganda del Rey. Vaya ambientazo que se vive aquí. Tenemos, pues a la persona que hace que podamos comer, en condiciones, un profesional como la copa de un pino, y aunque tiene un acento, no parece andaluz. José Rodríguez, Santofenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy orgulloso de estar aquí, de dar nuestro producto gallego, muy orgulloso de dar el pulpo, y que a la gente le guste. Bueno, vamos a ver. Don José, ¿cuántos años llevas tú de cocinero, y especialmente de pulpeiro? Pues, 16 años. 16 años. O sea que sabes de pulpos. Algo, algo más o menos. Algo. Es que aquí, tú sabes que en la meseta, no tenemos muy claro, cómo se hace el pulpo a veces. ¿El toquecito especial, ese es secreto, o puedes darnos, a esas amigas y a esos amigos que de vez en cuando llevan un cachín de pulpo a casa, y dices, vamos a ver si sé hacerlo? Bueno, pues no tiene mucho tema, a ver, tiene algo de secreto, pero bueno, más o menos, pues, agua hirviendo, como se hace normalmente en casa, y la cocción es lo importante del pulpo, y la calidad, claro. La calidad del pulpo, y la cocción del pulpo. Exactamente. ¿Le echamos sal al pulpo, cuando cuecen? No, no, después, el cocido lo alineamos, pizarra, el pimentón, y aceite de oliva, que es muy importante para el pulpo. O sea, tú coges el pulpo, lo metes en el agua caliente, sin más nada. Dejo 20 minutos más o menos, y después, lo más importante es sal, pimentón, y un buen aceite de oliva. Buen aceite de oliva, y buen pimentón de la vera, ¿verdad que sí? Hombre. Como ha de ser. Hombre, lo más importante. Bueno, pues, José, ¿qué te parece, Arcanda del Rey? ¿Habías estado aquí alguna vez? No, nunca fue, fue el primer año que estuve aquí, muy contento de estar aquí. ¿La gente, ¿te parecemos normales, o tenemos alguna tara que tú conozcas? Muy buena gente, muy buena gente, muy amable. Bueno, pues, muchas gracias, José, no te queremos entretener mucho, que como bien decías, que se me pasa el pulpo. Un mensaje para, para tu empresa, para, para Archie, para, para alguien que quiera mandar, para la familia, la novia. Sobre todo para Archie, que estamos obligados de trabajar con él, porque se lo merece, y se lo curra diario y diario. Es un fenómeno Archie. Bueno, José, tu primera experiencia en la radio, ¿verdad? Sí, la primera vez, sí. Bueno, que no sea la última, vamos a estar aquí mañana y pasado. Muy bien. Gracias, don José. A vosotros. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, tenemos ya por fin, comensales, comensales, de esta Feria del Marisco, en la Plaza de la Constitución. Hola. Tenemos, ahora te presento, tranquila. Hola, ok. Tenemos aquí unas amigas. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Muy bien. Aquí, disfrutando. Y tu amiga, ¿cómo se llama? Preséntala. Haz de... Perdona, es Silvia la Terremoto. Silvia la Terremoto, buenas noches. Buenas. Silvia Chaparrita. Chaparrita. De Arganda nativa. De Arganda al Rey. De Arganda total. Muy bien. Ok. Ok, Mackey. Bueno, una cosita. Lo primero, antes de... Yo sé que tú quieres exponernos unos temas. Sí. Pero antes tengo que decir, ¿habéis degustado los productos de esta Feria del Marisco? Por supuesto. Es gentileza de la pulpería Archie de Lugo. Y viene el material, la etiqueta, ¿qué os ha parecido? Perfecto. ¿No, Sandra? Pues muy bien. Además, sobre todo las navajas, riquísimas. Muy, muy buenas. Las navajas. Muy buenas. ¿Recomiendas navajas? Yo sí. Una navajita. Muy bien. ¿Y tú, Silvia? Los berberechos. Los berberechos. Estupendos. ¿Vuestro marido recomienda las almejas, quizás? Sí, los mejillones más. ¿Los mejillones? ¿Porque son más grandes o porque son más colorados? Más grandes y más jugosos. Jugosos. ¿Le echáis limón a vosotras? Yo no, ellos sí. Le echan cualquier aderezo. Está bien. El tema vamos a dejarle. Bien. Bueno, entonces podemos decir que merece la pena venir a una feria, que la monta Archie, que la monta nuestro amigo Juan Antonio, que es un encanto. Y que nos está dando un servicio y una calidad buena y adecuada. Para mí sí. Sobre todo la atención, el momento que he pedido, la verdad que muy bien, muy organizado. Cada cosa, si tú quieres un pulpo en un lado, tal, muy bien organizado. Sobre todo eso y calidad. Muy bien, Sandra. Bueno, Silvia, ¿qué nos querías comentar de la plaza de Arganda el Rey? Por favor. Yo quiero motivar a la gente, que vamos a ver, que la plaza está abandonada. Es decir, los comercios, todo el tema de la plaza, lo fundamental, lo tradicional, se está perdiendo. hay que motivarlo, hay que incentivarlo, que la gente, la gente joven, la gente del pueblo, los mayores, que sabemos lo que significa la plaza, la gente tiene que saber lo que hay en la plaza. Es el emblema de Arganda, es lo más espectacular que tiene el pueblo. Bueno, entonces tenemos que decir, que esto que estamos haciendo en esta plaza, es una gran idea, una gran idea, de empresarios, que exponen su dinero, exactamente, y que hay que echarles una manita, por lo menos, de la publicidad. Exactamente, la publicidad, todo, todo, bueno, hay que motivar a la gente, hay que motivar a la gente joven, que la gente joven, no sabe lo que hay aquí. Bueno, pues, desde aquí, estas palabras de Silvia, que debe de ser de Campo Real, por lo que veo. No, soy muy argandeña. No sabía nada. No lo ofendas. No, yo he hecho una pregunta, la pregunta no ofende. La moderna. Había un sitio, espectacular, en la calle de la plaza, en la chocolatería, para arriba, Ángel, Ángel, aquí está. Eso era lo más grande que había en Arganda, como eso no había nada, como eso no había nada. Deberías de seguir haciendo algo, un local, para motivar a la gente de Arganda, a la gente como de mi edad, que tengamos algo. Eso sí, que sea en la plaza, en el centro de la plaza. Algo, algo, algo donde la gente de mi edad, podamos ir. Bueno, pues, a partir de aquí, con aplausos, de la, de todos los amigos que están degustando, que están degustando estos magníficos productos gallegos, que muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, ahora es cuando tú dices de nada, te pegas al micro. Bueno, gracias a vosotros, por, por brindarme esta oportunidad, y manifestar lo que había en Arganda. Pues cuando tú quieras, Onda Cero está abierta, a hablar de lo que quieras. Sandra. Bueno, muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, antes que nada, te voy a decir, que Sandra, tiene una magnífica floristería, muy cerquita de la plaza, ¿eh? Sí, así es. Baobab. Sí, Baobab, una floristería muy cercana, muy, en el centro, al lado de ese recortador magnífico, y que bueno, que ahí estoy para todos, cuando vosotros queráis, una buena floristería, y muy cercana, como siempre. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas hablado, que sé que te he dado un poquito de cosas. Sí, no, cosa no, no soy de, yo de, tú eres más de otras cosas, que yo lo sé. yo soy de actuar, no de palabra. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Argandeña, de verdad. Que sois especiales, especiales, que sigáis así, que sois, lo que hace motivar a Arganda. Feria del Marisco, una fiesta para los sabores, con nuestro amigo Javier de Neoláser, que ha venido a acompañarnos un ratito, a ver si luego le engañamos y puede hablar. Bueno, bueno, además de esta Feria del Marisco, tenemos que deciros, que hay al lado, no metido, en medio del restaurante, una repostería gallega, espectacular, con unas tartas, unas rosquillas, con empanada gallega, tremendo, todo de allí, todo de la tierra, todo gallego. Los que no son gallegos, son unos amigos que tenemos aquí, Saray Ávila y Salvador Cruz. Buenas noches, Saray. Buenas noches. A ver esa voz que se te escuche, madrileña. Hola, buenas noches. Ay, muy bien. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vosotros, que ni sois gallegos, ni tenéis comida, podéis decirnos qué hacéis, Salvador. Sí, nos dedicamos a los cosméticos. A la cosmética. A la cosmética. Y nos puedes decir qué empresa es. Sí, la empresa se llama Plantacar. Plantacar. Y venimos de Andalucía. Sí. Venís de Jaén, concretamente de Bailén, ¿verdad? De Ibros. ¿De? De Ibros. ¿De dónde? De Ibros. Ah, de Ibros, de Ibros, no sabía yo eso. Bueno, y sois dos empleados de la empresa, ¿verdad, Saray? Sí, sí. Dos empleados de la empresa. Sí. ¿Y qué hacéis tan lejos de Jaén? Trabajar. Trabajar, trabajar, muy bien. ¿Qué tal? Se os está dando. Bien, no está mal, está bien. Bien. Estamos dando ahora a conocer el producto, porque la gente no lo conoce mucho. Estamos tratando con la raíz del traidor, que lo que tiene es mucha vitamina E, y es muy bueno para el tema de la psoriasis, cuando sale alguna herida en la piel, para lo que es renovar las células de la piel. Entonces, lo estamos dando a conocer, porque es incluso mejor que la aloe vera. Ajá. Pues también disponemos de... Aparte de esta raíz del traidor que le comentaba a mi compañera, disponemos también de plantas medicinales. Ajá. Y, bueno, alguna serie de productos más que tenemos en nuestra página web. Lo que hay que hacer es venir a la avenida de la Constitución, o a las siguientes ferias que monta nuestro querido pulpería Archie de Lugo, consultarlo en internet, y decir, el día 23 están en Belilla de San Antonio, y entonces nos vamos para allá, ¿no? Sí. ¿Os encontramos allí? Seguro. ¿Saray? Sí. ¿Os encontramos allí? Y también por internet. ¿Por internet? Sí. Anda, danos la página web. Puedes mirar la página web. En www.plantacar.es. Ahí podrán ver todos nuestros productos y hacer pedidos a contrarreembolso. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Primera experiencia en la radio, Salvador? Sí. ¿Primera experiencia, Saray? Sí. ¿La última, Salvador? No, no creo. Esperemos que no. Esperemos que no, Saray. No se sabe. No se sabe. Bueno, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte, que salgáis con los objetivos cumplidos de esta Feria del Marisco. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Fiesta del Marisco, fiesta del Marisco. Aquí todos los argandeños, dale que te pego. Y los que no son argandeños, al pulpito, a las navajas, a los mejillones, absolutamente a todo lo que huele a marisco. Impresionante. Tengo conmigo, pues dos personas que para mí además son entrañables, pero que hoy vienen en calidad de consumidores, y de disfrutar de la fiesta. Alicia Mieva, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Pues estoy estupenda, comiendo en este caso la gastronomía gallega, con sus productos que son fantásticos, de maravilla. Que ya la habéis degustado, además, ya habéis cenado. Efectivamente, ya hemos cenado, y hemos comprobado que tiene una calidad estupenda. Bueno, pues eso me alegra, porque creo que todos los amigos que se están acercando, en la Plaza de la Constitución, y en otras plazas de otros municipios de la comunidad, que vamos a tener el placer de tener a esta maravillosa gente, que está desarrollando aquí una muestra gallega, de producto gallego auténtico, auténtico, que se dice pronto, que es la pulpería Archie de Lugo. Nos trae productos de primera calidad. También tengo conmigo, y es raro que vayan juntos, al amigo Jorge Canto. Buenas noches. Buenas noches. También en calidad de usuario de la carpa. Sí, sí. No hay que extenderse en presentaciones. No, no, no. Ni mucho menos. Bueno, hay que felicitar a la iniciativa, que tampoco conocemos en Onda Cero, donde surge, de que por fin en la Plaza de la Constitución tengamos un evento que, bueno, pues nos hace reunirnos, vernos, que además hacía mucho con vuestro trabajo de los dos, de Alicia y de Jorge, que no nos veíamos, hay que felicitarnos por poder tener un punto de encuentro y comer marisco en condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La iniciativa es privada y me parece una buena iniciativa y el evento lo que hace es autorizar que la iniciativa privada surja y que vaya para adelante. Está muy bien. Además, me consta, y me lo ha comentado Juan Antonio, que pega cero, que ha tenido facilidad. Se me ha quejado de una cosa, la puedo decir. Diga, dira. ¿14 euros por cartel es mucho? No lo tengo claro eso. ¿Eh? ¿Tú crees que es poco? Yo creo que está bien. Bueno, no hemos venido a hablar de eso. Además, yo creo que la vía pública es de todos y lógicamente hay que alquilarla y cuando hay alguien que es el responsable de ello, muy bien dicho lo que diga, porque para eso está ahí, porque tiene los votos suficientes para definirlo. ¿Tampoco vamos a hablar de deportes? Bueno, eso con Alicia, lo que tú quieras, claro. Alicia. Deportes hay que hablar siempre. ¿Qué habéis hecho en el polideportivo? ¿Que no se caben? ¿Y en la poveda que no se puede aparcar? Pues la verdad que es una maravilla que veamos que los argandeños por fin pueden hacer deporte. Yo siempre he dicho que los argandeños no es que quisieran hacer deporte, sino que los precios no eran asequibles, no estaban a la altura de la situación económica que estamos actualmente y queda demostrado que en el momento que se bajan los precios la gente empieza a disfrutar del deporte y estamos encantados con ello. Bueno, pues es para felicitar, pero vamos, lo más importante que yo no sé cuánto tiempo hacía salvando las fiestas que en la plaza un viernes por la tarde, un sábado por la tarde, un sábado al mediodía no había un encuentro de posiblemente más de 150 personas que rotando han sido muchas más hoy que llevamos muchas horas aquí y la verdad es que os animamos desde donde hacer o hacer estas cosas, que nos encontramos aquí todos los amigos y podemos venir andando, que es muy importante porque ya hemos visto que a la entrada del pueblo había unos señores que paraban a la gente para preguntarles qué tal por la familia. Jorge, ¿tú crees que esto lo podemos seguir fomentando en la plaza? A ver, en la plaza hay que darle vida, la plaza tiene que coger el ambiente que tuvo en su día, que últimamente no lo hay, hay que darle las condiciones urbanísticas necesarias para que la plaza de verdad funcione y desde luego todo tipo de actividades en la plaza son bienvenidas. Nosotros siempre que alguien nos propone tener alguna actividad aquí siempre nos parece una gran idea y de hecho la apoyamos, la fomentamos y queremos que las actividades vengan aquí al centro de la ciudad que es muy importante para Alcanda. Y que está muy cerquita de todos los sitios. De todos los lados. Que todos venimos andando, incluso los que vivimos en los villares nos venimos andando en previsión de que pinchemos una rueda del coche. No, que venga una tormenta como la de ayer y no podamos pasar. Interesante tormenta la de ayer, ¿eh? Muy interesante la tormenta de ayer. Alicia, ¿a ti te cayó agua en lo alto de la cabeza? Me cayó muchísima agua porque además justamente estaba saliendo de casa y se me había olvidado el paraguas porque bueno, estaba el tiempo, en este caso el cielo nublado, pero no pensaba que iba a caer esa cantidad. Estuvo interesante, ¿eh? La tormenta. Hubo sus cosillas. Más publicidad que otras veces que ha habido más problemas. ¿Puede ser, Jorge? No lo tengo claro. ¿No? No, yo creo que igual. Más o menos. Igual. Igual. Ha habido noticias en primera plana, en las televisiones, como siempre. Sí, sí. Lo que pasa es que, como siempre, hay informaciones interesadas. Hay informaciones que no contrastan la veracidad de los hechos y vienen a un poquito a hacer daño a ciertas tendencias políticas. Bueno, pues hoy estamos disfrutando de buen pulpo, de buenos mejillones que habéis comido vosotros. ¿Nos podéis decir que habéis cenado? Sí, pues hemos cenado mejillones, navajas, por supuesto, por supuesto, zamburiñas y pulpo. ¿Y los pimientitos de Padre no los habéis probado? También, también. Se me olvidaba. ¿Os dais cuenta cómo somos en la radio particular, no? Sí, sí. ¿Os dais cuenta? Muy ricos. Nos enteramos de todo. Y hemos tenido la suerte de que no nos picaba ninguno. ¿Que no picaba ninguno? No nos ha picado ninguno. Hemos tenido muchísima suerte. Bueno, hay que reconocer que hemos hablado con la gerencia de esta fiesta del marisco aquí en la Plaza de la Constitución, para que no os picaran los pimientos. Te lo agradecemos enormemente. Bueno, que da gusto hablar con vosotros, que siempre pasamos un rato interesante y ojo que cintura, ¿eh? Ni Cristiano, ni Ronaldo. Nada, nada. Alicia, muchísimas gracias. Es un placer como siempre estar con Onda Cero. Jorge. Igualmente, es un placer estar contigo y con Onda Cero también. Después de tres años te he vuelto a entrevistar. Sí, bueno, pero porque tú no has querido, ¿eh? También es cierto porque me das miedo. Ya, ya. Bueno, muchas gracias, qué simpatía. Venga, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Queridos amigos, queridos amigos de Onda Cero, del 100.0 de vuestra frecuencia modulada, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos de animados hoy en la Plaza de la Constitución gracias a la fiesta del marisco, gracias a la fiesta del marisco que nos trae la pulpería Archie, la pulpería Archie de Lugo. Hola. Y tenemos un marisco ahí, pero vamos, tremendo, tremendo. Estamos con uno de los amigos de Arganda, con uno de los amigos de Arganda que se llama Francisco García. Muy buenas, don Francisco. Hola, buenas tardes. A ver. Vamos a arrimarte el micro un poco, ahí, a ver qué tal, lo levantamos de aquí. Sí, sí. Ahí. Ahora. Bueno, ¿qué te parece lo que tenemos en Arganda montada hoy? La verdad que está muy bien. Está bien, ¿verdad? Está muy bonito. Habla con fuerza ahí. Está todo muy bien, sí. ¿Has probado, has probado las viandas que nos ofrecen? Hemos probado varias cositas y la verdad que está todo bastante bien, muy bueno. Buena calidad, ¿verdad? Muy buena calidad, sí. Bueno, bueno. Y tenemos también aquí a una amiga, a una amiga, ¿cómo te llamas? Carlota. 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 A ver, Carlota, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Y qué has comido tú? Eh, gambas. Gambas, ¿y qué más? Y pulpo. ¿Y qué te ha gustado? Las gambas. ¿Te han gustado mucho las gambas? Sí. ¿Te gustan a ti las gambas por lo que yo veo? Sí. ¿Y algún marisco más que te guste? Sí, pero no lo he comido ahora. No lo has comido ahora. Bueno, ¿tú a qué cole vas, A San Diego Vallecas. Anda, no está mal, no está mal, ¿Eh? ¿Y eres estudiante o no eres estudiante? Sí. Bueno, muy importante estudiar, ¿eh? Que si no acabamos en la radio haciendo programas o haciendo serigrafías y cosas de esas, que yo lo sé, Francisco, yo sé que tienes un problema serio, lo sé yo, con el micro, déjanos, a ver, a ver si podemos ahí. Sí, ahora. ¿Qué te parece una iniciativa en la plaza del pueblo que siempre estaba un poco dormida, ¿verdad? Hay que animarla, hay que animarla. ¿Y has visto cómo está de gente? Sí, tenía que estar siempre así. Bueno, pues el marisco te ha parecido de calidad. Me ha parecido muy bien, todo muy rico y con gente agradable, la verdad. Hay que repetir más cositas de estas, más eventos. Gente agradable, tú y los tuyos, que tienes una cara entonces que me gusta verlos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Francisco. A ver, mi amiga Carlota, mi amiga Carlota, ¿qué me dices? Pues está muy rica la comida y los palos dulces. Muy bien. Bueno, pues nada, pasar buena noche. Gracias. ¿Quieres saludar a alguien, Carlota? Sí, a mi abuela, a mis tías, a mis tías y a mis tíos y a mis primos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Carlota. Buena noche. Chao. Aquí estamos. Hay tanto ruido porque no podéis imaginar, están todas las mesas llenas, se ha corrido la voz de la calidad del producto y de los precios que nos trae la pulpería Archie aquí a esta degustación de marisco, esta fiesta del marisco en la plaza de la Constitución de Arganda del Rey. Arganda. 100.0 FM. En el puerto de Mazara.